¿Crees que los acontecimientos de tu vida vienen de un control externo a nosotros? ¿O crees que eres tú mismo como individuo quien toma el control de tu vida mediante nuestro trabajo, pensamientos y acciones? Bienvenidos a Psicotips, el canal de psicología donde aprenderás sobre la mente y el comportamiento. En este vídeo hablaremos sobre el concepto del locus de control y cómo puede influir en nuestras vidas. El locus de control se refiere a la creencia que tenemos sobre el control de los eventos de nuestras vidas. Esta creencia puede ser más interna o más externa, lo que significa que puede variar en función de si creemos que el control se encuentra principalmente en nosotros mismos o en factores externos a nosotros. En primer lugar, hablaremos de qué es el locus de control externo. Cuando hablamos de este, nos referimos a la creencia de que los eventos de nuestra vida están principalmente determinados por factores externos a nosotros, como el azar, la suerte, la situación o las acciones de otras personas. Por ejemplo, alguien con un locus de control externo podría pensar que sus desgracias en la vida se deben a que siempre tiene mala suerte, que la gente está en su contra o que la economía no les ha favorecido en sus inversiones. Por otro lado, hablaremos del locus de control interno. Este se refiere a la creencia de que los eventos de nuestra vida están principalmente determinados por nuestros factores internos, como nuestras acciones, pensamientos, habilidades o esfuerzos. Por ejemplo, alguien con un locus de control interno podría pensar que sus logros en la vida se deben a su arduo trabajo, su perseverancia y su inteligencia. Y te preguntarás, ¿cuáles son las principales diferencias entre el locus de control interno y externo para una persona? Pues bien, la principal diferencia entre el locus de control interno y externo es el grado de control que creemos tener sobre los eventos de nuestra vida. Aquellos con un locus de control interno necesitan sentir que tienen ese control sobre todo lo que sucede, mientras que a aquellos con un locus de control externo no les importa tanto no sentir que no tienen el control sobre todas las cosas. Un claro ejemplo sería un grupo de amigos que se van de vacaciones. Los que planifican el viaje y deciden qué hacer en cada momento tendrían un locus interno, mientras los que se dejan llevar tendrían un locus externo. Otra gran diferencia es la forma en la que cada tipo de locus de control puede influir en nuestra forma de pensar y comportarnos. Aquellos con un locus de control interno pueden ser más propensos a establecer metas y trabajar duro para alcanzarlas, mientras que aquellos con un locus de control externo pueden ser más propensos a sentirse desmotivados y resignados ante las adversidades. Y te preguntarás, ¿cuáles son los aspectos positivos y negativos de cada tipo de locus de control? Pues bien, empecemos por el locus de control externo. Algunos aspectos positivos son que estas personas tienden a ser más tolerantes a la frustración y a la incertidumbre, ya que creen que los eventos están fuera de su control. También pueden ser más compasivas con los demás, ya que no tienden a culpar a las otras por lo que les sucede. Sin embargo, también hay otros aspectos negativos. Las personas con un locus de control externo pueden sentirse desmotivadas y resignadas ante las adversidades, ya que creen que su sufrimiento o fracaso se debe a factores fuera de su control. Esto puede llevarlos a no tomar medidas para mejorar su situación, ya que sienten que cualquier acción que hagan no tendrá mucha repercusión debido a que no depende de ellos. Además, pueden tener una baja autoestima y falta de confianza en sí mismos, ya que no se sienten responsables de sus éxitos ni de sus fracasos. En cuanto al locus de control interno, algunos aspectos positivos incluyen un mayor sentido de autoeficacia y confianza en sí mismo, ya que creen que sus acciones y esfuerzos son los principales impulsores de sus logros. También pueden ser más proactivos al establecer metas y tomar medidas para lograrlas. Sin embargo, también hay aspectos negativos en tener un locus de control interno. Pueden ser muy críticos consigo mismas y sentirse culpables por sus fracasos, lo que les puede llevar a la ansiedad y la depresión. Además, pueden ser menos compasivos con los demás, ya que pueden asumir que los demás también tienen el control total sobre sus vidas y por lo tanto deberían poder superar cualquier dificultad por ellos mismos. Y te preguntarás, ¿qué locus de control es mejor que otro? Y si no estoy de acuerdo, ¿cómo lo puedo cambiar? Pues bien, desde nuestro punto de vista, creemos que no hay un locus mejor que otro, sino que lo mejor es combinarlo según la situación en que te encuentres. Aquí te dejamos algunos consejos para poder mejorar nuestro locus de control y cambiarlo para nuestras necesidades. Aunque el locus de control es una creencia arraigada en nuestras mentes, es posible cambiarlo. Aquí hay algunas formas en las que podemos trabajar para cambiar nuestro locus de control. La primera es identificar nuestras creencias actuales sobre el locus de control. Debemos ser conscientes de nuestras creencias y cómo nos están afectando. La segunda es enfocarnos en lo que podemos controlar. En lugar de centrarnos en lo que no depende de nosotros, debemos prestar atención en lo que sí podemos controlar, como nuestras acciones y decisiones del día a día. La tercera es practicar la toma de decisiones y la resolución de problemas. Cuando actuamos y resolvemos problemas, podemos aumentar nuestro sentido de control y eficaz. Por último, buscar un apoyo social. Este puede ayudarnos a sentir que no estamos solos y que hay otras personas que están dispuestas a ayudarnos y apoyarnos. En resumen, el locus de control se refiere nuestra creencia sobre la medida en que tenemos control sobre los eventos de nuestra vida. Puede ser interno o externo, y cada uno tiene aspectos positivos y negativos. Sin embargo, es posible cambiar nuestro locus de control a través de la identificación de nuestras creencias actuales sobre el control, la toma de decisiones y resoluciones de problemas y el apoyo social. Esperamos que este vídeo te haya ayudado a comprender mejor este concepto y cómo puede afectar a nuestras vidas. Recuerda que este es un vídeo únicamente educativo. Gracias por ver Psicotips y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao!